Claro, puedo ayudarte a encontrar el cuadrado No estoy seguro, vamos a buscar una plaza Stan Vamos al desierto a encontrar una plaza Sin embargo, está demasiado lejos en el desierto No seas tonto, todo saldrá bien El desierto está muy lejos Alan, tiene razón Vale, basta de charla, vamos al desierto Bien, ¿qué? Equipos, están listos para encontrar un cuadrado Por favor, deja de hablar, esto es gracioso Estoy cansado de oírlos meter la pata Probemos Saupuch y Perenche Está bien, sí, claro Hola, soy Cella Montana, ¿te gustan las manzanas? Sí, me encantan las manzanas La tarea es encontrar este cuadrado ¿Cuál es el problema? Yara me dijo que buscara algo más Y encontrará un cuadrado Está bien, pero... ¿Cuál es el problema?